Una parlamentaria canadiense, Jenny Kwan, ha vuelto a solicitar al gobierno de Canadá que designe el 13 de diciembre, día conmemorativo de la masacre de Nanjing. Señor presidente, me complace pedirle a la Cámara que discuta declarar el 13 de diciembre de cada año, día conmemorativo de la masacre de Nanjing. Espero que el gobierno trabaje conmigo para garantizar que esta historia no se olvide. Kwan realizó esta petición en la Cámara de los Comunes canadiense. En noviembre del año pasado pidió al gobierno de Canadá proclamar el 13 de diciembre, día conmemorativo de la masacre de Nanjing. Recibió una respuesta alentadora de la ministra canadiense de Patrimonio, Melanie Jolie, ya que se ofreció a trabajar con Kwan para alcanzar dicha meta. Se estima que durante la masacre de Nanjing de 1937, fueron violadas entre 20.000 y 80.000 mujeres y jóvenes chinas, y fueron asesinadas alrededor de 300.000 personas por el ejército japonés. CGTN en español.